Nos acercamos hasta el gimnasio R8A, estamos con la titular, con Rocío Ochoa. Bueno, el tema es cómo se están dictando las clases en estos tiempos de pandemia. Hola Rocío, ¿cómo andás? Y bueno, contanos la actividad. Buenos días. Bueno, la realidad es que para poder continuar con las clases es al aire libre, así que gracias a Dios tenemos un espacio acá afuera del gimnasio que nunca pensé que le iba a dar tanta utilidad. Realmente este es el lugar donde las papás esperan a las nenas y bueno, lo que hacemos es, venimos un rato antes de la clase, un bastante tiempo antes, armamos todos los materiales que se pueden trasladar porque tenemos las paralelas que están amuradas al piso y bueno, no es la idea. Y sacamos los materiales y nos adaptamos con nuevos horarios porque la realidad es que ya 6 de la tarde se empieza a hacer de noche, empieza mucho el frío, entonces ponemos horarios temprano, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, teniendo en cuenta el horario que van a la escuela, por ahí nenas que salen a las 5, entonces se lo ponemos 5 y 10, hasta las 6, porque ya después es complicado. Y bueno, tratar de no cortar, de que las chicas y chicos puedan seguir moviéndose con actividad física, nosotros seguir trabajando, continuar trabajando y bueno, adaptándonos a esta situación. Rocío, si bien con el gimnasio ya venís desde hace bastante tiempo, aquí puntualmente en este lugar habías empezado hace un año y moneditas, poquito antes de la pandemia, es decir que prácticamente toda la actividad en este lugar ha sido en pandemia, ¿cómo ha sido en líneas generales? Sí, la verdad que sí, inauguramos en febrero del 2020, trabajamos un año buenísimo, fue un mes de pretemporada, marzo arrancamos, empezó la pandemia y bueno, como se pudo, cuando se podía abrir, abríamos, cuando se había que cerrar, se cerraba, y bueno, obviamente no era lo esperado, porque uno esperaba un lugar nuevo, un lugar propio, con todas las expectativas, pero bueno, la gente siempre, gracias a Dios, respondió re bien, en momentos que por ahí estaba más tranquilo y se podía tener más alumnas, los grupos estaban más completos, ahora que está complicado, muchas mamás con miedo, otras apuestan a seguir con la actividad física, obviamente cumpliendo los protocolos, la cantidad de alumnas, totalmente siempre con la desinfección, constantemente limpiando los materiales, así que bueno, como se puede en este tiempo, pero la idea es que pudimos tener la continuidad de trabajo, por eso ahora que como es al aire libre, tenemos la opción de hacerlo acá afuera. ¿Esto repercutió en cuanto a cantidad de chicas o no complicó demasiado? Y ya, por sí, los cupos ya no son como era antes, antes teníamos grupos de muchísima cantidad de nenas, capaz que hasta 40 nenas por grupo, ahora no se puede, ahora es 10, en su momento se pudo hasta 20, ya de por sí el cupo se limitó, tenemos que agregar más horarios, y bueno, como te decía, hay mamás o papás que por ahí tienen miedo y no retomaron directamente, hay nenas que sí, que continuaron, por ahí paran porque han estado aislados, han tenido el virus, después retoman, ha empezado mucha cantidad de alumnas nuevas, por ahí nenas que venían con el tema de la pandemia, como les pasó a muchos chicos, se apagaron y se fueron, como que se quedaron sin, se les fue el entusiasmo, a no haber torneos, no haber competencia, pero bueno, siempre hay gente, hay alumnos que vienen gracias a Dios, pero la pandemia hizo que por ahí se les fueran las ganas a algunas chicas, en cuanto a las edades de las chicas, siguen las habituales, las edades que venías trabajando. Sí, sí, tenemos nenas de 3 años en adelante, hasta adultas, porque vienen gente adulta también. Bueno, lógicamente el tema competencia no se puede llevar adelante, esto les ha bajado la expectativa, en algunos casos me decía, ¿cómo está el panorama de acuerdo a la información que manejabas? No, mirá, están los torneos juveniles bonaerenses, que está la modalidad virtual, que se practica una serie, se los filma y se envía el video, antes se viajaba a competir, así que bueno, estamos apuntando a eso, a tratar de participar en ese torneo, que por lo menos es una motivación. ¿Cómo se trabaja? ¿Es distinto la tarea en cuanto a la parte docente, la parte tuya, en lo virtual a lo presencial? Lo virtual, mirá, bueno, acá en realidad en gimnasia artística nosotros practicamos la serie, practicamos y después la filmamos y enviamos el video, pero con respecto a ponerle a las escuelas, cuando tenés que trabajar de una manera virtual con un grupo, no es lo mismo, los chicos quieren, bueno, por suerte ahora podemos ir a una clase presencial, una presencial y una virtual, todo el año pasado estuvimos mandando videos, tratando de motivarlos, motivarlos y educación física, que ellos generalmente aman educación física, vas a la primaria y están felices, virtual no es sencillo, hay que ingeniárselas y hay que ser muy creativos, pero bueno, por suerte ahora que esperemos que continuemos con la presencialidad, aunque sea una vez por semana, por ahí es el único estímulo de actividad física que hacen los chicos, que por ahí no van, no hacen nada privado. Te lo preguntaba porque generalmente las actividades físicas requieren de algo de contacto y bueno, la virtualidad, por eso suponía que es más complicado para el profesor. Sí, es complicado, es complicado. Bueno, en gimnasia artística el año pasado di mucho virtual y sí, el tema del espacio, generalmente acá se necesita mucha ayuda, bueno, pero sí, es ingeniársela por ahí, alguna mamá ayudada de la casa, usaban sillones o la pared, o les decía el material que tengan, un colchón, traían el colchón y buscamos la vuelta para continuar, para que puedan seguir haciendo las clases. Nombraste los juegos bonaerenses que van a ser virtuales, por supuesto, ¿tenés chicas que van a participar? Sí, sí, lo bueno de este año es que al ser una modalidad virtual y al ser individual, porque siempre es por equipo, tienen la posibilidad de participar muchas nenas, la nena que quiera o que esté apta para la serie en su nivel y edad, que es a partir de la categoría sub-12, puede participar. En otro momento se armaba equipo y bueno, y no todas podían entrar, por ahí era un equipo de tres, entonces uno tenía que ir viendo. Pero acá eso es una buena opción, es una experiencia linda. Bueno, Rocío, para ir concluyendo, tema de chicas que quieran sumarse, ¿lo pueden seguir haciendo o ya están al tope los cupos? Y estamos con los cupos bastante llenos, pero bueno, por ahí la semana que viene, bueno, cuando volvamos a estar adentro del gimnasio, que ojalá sea pronto, porque me hace frío, por ahí tenemos pensado agregar algún otro horario, porque sí, los cupos hasta 10 y estamos como ya completos. Gracias, eh. De nada, adiós.